Los realizadores de la exitosa red social de oración May Feelings, que por 10 años ha acercado a millones de personas a la oración, están renovándose. Proyectan presentar una renovada aplicación llamada Rezar.com, pero necesitan ayuda. De ello hablaremos con Bosco Ibarra, uno de los fundadores del aplicativo de oración. Él está en Madrid, España. Bosco, ¿a quién va dirigido especialmente Rezar.com? Rezar.com es una iniciativa de, vamos, que iniciamos unos jóvenes, y está dirigida especialmente a aquellas personas que están huérfanas de oración, que no tienen a nadie, no tienen la suerte de que personas como tú y yo, Edith, pues tengan a alguien que rece por ellas. Entonces, es la manera de llegar a esas personas que están huérfanas de oración, que están solas. ¿Qué novedades traerá Rezar.com? Pues mira, te cuento, Rezar.com la hemos rebautizado de MayFeelings.com, que era el antiguo nombre del proyecto, por el cual muchos de vosotros seguramente estéis familiarizados. Y Rezar.com, en la nueva versión, nos permite crear maratones de oración. Por ejemplo, si hay alguna noticia o algo que esté ocurriendo, por ejemplo, lo que está pasando ahora mismo en El Salvador, bueno, pues podríamos unir a millones de personas en oración para pedir esa oración de intercesión y que separen esos ataques a la iglesia. ¿Qué necesitan para concretar su lanzamiento? Actualmente, lo que necesitamos son donativos. Necesitamos ayuda, necesitamos el apoyo de cualquier persona que esté comprometida con la oración, que realmente crea en el apostolado de la evangelización por las nuevas tecnologías. a no tener miedo, como decía Juan Pablo II, a llevar la oración a millones de personas, a seguir llevando la oración a millones de personas que la necesitan, la necesitan y la necesitan como agua de mayo. Entonces, ahora mismo estamos buscando donantes, como decía, que puedan ayudarnos con una pequeña cantidad mensual, desde 5 dólares o 10 dólares mensuales. Con ese pequeño granito de arena nos pueden ayudar a seguir llevando la oración a más de 2 millones de personas en 212 países. ¿Cuándo estaría listo el aplicativo Rezar.com? El aplicativo ahora mismo está ya todo preparado. Tenemos los diseños, tenemos la interfaz. Falta lo más difícil y es toda la ingeniería detrás de la aplicación que hace que funcione. Actualmente, eso tiene un coste de unos 15.000 euros y es lo que estamos buscando para poder financiar la red social y esta nueva fase que tanto nos ilusiona y calculamos que en caso de recibir esa ayuda para finales, para el mes de octubre, podríamos tenerla lista y operativa. Actualmente, estamos sufriendo muchos ataques de hackers y de personas que no quieren que estemos ofreciendo la posibilidad de que personas recen las unas para las otras. Eso tiene un coste, defenderse de esos ataques. Y buena parte de esta renovación de la aplicación va a ir destinada a defendernos de esos ataques que sufrimos todos los días. Increíble que eso sea un hecho. Finalmente, ¿de qué forma se les puede alcanzar la ayuda? Pues simplemente la forma más sencilla es entrando en Rezar.com, que es el dominio de la fundación canónica Mayfeelings. Rezar.com les va a dirigir a cualquier persona que se quiera registrar a la actual web. Desde ahí se puede uno registrar y también donar desde la propia página web o de la aplicación. Simplemente con registrarse verán que existe esa posibilidad. Gracias, Bosco. Cuenta con nuestras oraciones en este importante proyecto evangelizador. Muchas gracias a todos. Gracias, Edi.